Más de 34.800 millones de pesos fueron priorizados por el gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para destinarlos a los convenios tripartitas que en los próximos días firmarán ambas instituciones y que tienen como propósito la construcción de cinco importantes proyectos de agua potable y saneamiento básico en los municipios de Agustín, Codazzi, La Gloria y Astrea, así como los corregimientos de San Bernardo, Pelaya y San Sebastián en Curumaní. De esta millonaria inversión, el aporte del MIM Vivienda será del 60%, mientras que el gobierno del Cesar aportará el 40% restante. En Agustín, Codazzi, se contratará la primera etapa de la construcción y optimización de la conducción de las redes de distribución del sistema de acueducto, cuyo valor supera los 13.700 millones de pesos. Entretanto, en Astrea se contratará la fase 2 de la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del casco urbano, que alcanza los 10.210 millones de pesos. Asimismo, en el municipio de La Gloria, será la optimización hidráulica del sistema de tratamiento de agua potable y micromedición de la cabecera urbana. En las zonas rurales del departamento del Cesar, también se materializará la inversión. Gracias a estos convenios tripartitas, se contratarán la construcción y optimización del sistema de acueducto de San Sebastián, Curumaní, cuyo valor supera los 2.558 millones de pesos y la construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Bernardo en Pelaya, que alcanza los 4.604 millones. Con estos cinco proyectos que integran la revolución del agua, el gobierno del Cesar continuará cerrando brechas sociales en estos municipios, beneficiando a cerca de 30.000 habitantes y permitiendo el acceso a servicios públicos domiciliarios con calidad, cobertura y continuidad. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.